Mierda, dos putas versiones del loquendo, y ninguna tiene la puta voz de Leonora. Bueno wey, pero para que quieres esa voz del loquendo? Esa es la voz que usa Kim, o si no va a usar la voz de Carmen, Esperanza o Soledad. Ah ok, y por cierto, cuando mierda vas a empezar con tu serie del loquendo si te aaaaaa. Pérate pendejo, que hacer una historia no es fácil, y menos cuando no tienes ideas. Bueno, mientras vos haces algo para revivir tu canal, yo me voy a hacer el video que te dije, y después a flojear como siempre xd. Pinche flojo de mierda. Te escuché hijo de puta. Antes de terminar, solo les digo que tengo una nueva avatar, y no les diré quien es, ustedes lo verán en un próximo video, Bueno, nos vemos mis niños, acá se despide Team BGO360XZ, chao.